El cantante Pablo Alborán publicó en su cuenta oficial de Facebook su concierto en Poliforum León para el próximo miércoles 27 de marzo. El artista español, quien ha estado nominado a los Latin Grammy en varias ocasiones, hará un repaso por su discografía, que incluye los discos Pablo Alborán, 2011, Tanto, 2012, Terral, 2014 y Prometo, 2017. Desde que en 2010 empezó su carrera como cantautor, lo hizo con el pie derecho en España, y poco a poco el éxito le llegó de varias partes del mundo, entre ellas, México. No vaya a ser, pasos de cero, la escalera, ¿dónde está el amor? Recuérdame, ¿quién y cuerda el corazón? Son las canciones pop que enamorarán esa noche. Consigue tus boletos Es un cantautor y músico español Desde su debut obtuvo cuatro candidaturas a los Latin Grammy, tres de ellas en 2011. Ha lanzado cuatro álbumes de estudio, dos álbumes en vivo, ocho sencillos, nueve videos musicales y varias colaboraciones musicales. Sus materiales discográficos son distribuidos por Warner Music. Debutó en 2010, con su primer lanzamiento oficial, Solamente tú, primer sencillo de su álbum debut, Pablo Alborán, lanzado en febrero de 2011. Dicho debut alcanzó el primer puesto en su primera semana en ventas, siendo el primer solista firmando un álbum completo y debutar en lo más alto en España desde 1998. Sigue leyendo, más así defiende mamá de Justin Bieber a su nuera de Atei, más Natalia Tellez se destapó el pecho para enseñar su tatuaje, más las redes no están llorando, se les metió en el ojo el tráiler del rey León Lain Baxon. Más la película Roma si llega a Guanajuato, corre por tus boletos en preventa. ¡Suscríbete al canal!